Ciudadano Jaime Rivas Galván Buenas tardes, honorable presidio, compañeros productores y medios de comunicación Durante la reunión del foro temático del sector agropecuario y pesquero realizada el 8 de marzo del 2014 en la mesa temática fomento ganadero se analizaron y discutieron temas considerados vértices de donde se desprenden problemáticas que han mantenido a este sector en un rezago desalendador para su sostenimiento y desarrollo Para el tema relacionado con el mejoramiento ganadero se discutió la problemática por los productores involucrados con la finalidad de que se aplique de manera estratégica el uso de la inseminación artificial para mejorar la genética en un corto plazo De igual manera en las explotaciones más tecnificadas simplemente el uso de la transferencia de endriones para obtener un prototipo de ganadería que redunde en mayor índice de productividad Asimismo, en explotaciones ganaderas de tipo familiar se propone reactivar los centros de recría con animales que ya han sido adaptados para la región dotando para ello apoyos necesarios para adquirir la infraestructura necesaria y poder repuntar la lechería familiar que ocupa el 80% de la actividad ganadera de la región El siguiente tema abordado y discutido fue el de la nutrición animal en donde se manifestó la necesidad de establecer bancos de forrajes y agricultura por contratos así como la implementación y mejoramiento del manejo de praderas en explotaciones extensivas con la finalidad de poder disminuir los costos de producción que en el caso de la ganadería representan hasta el 60% Además, se solicita que sean reactivadas las cooperativas de consumo para obtener precios preferenciales de materia prima para la alimentación del ganado siendo necesario el apoyo para la adquisición del equipamiento para el procesamiento de forrajes y otros insumos que permitan estructurar dietas adecuadas con menores costos de producción Otro tema considerado fue el de la sanidad animal Dentro de la problemática planteada, los productores externaron la necesidad de concluir en obra y equipamiento el laboratorio regional de patología ubicado dentro del municipio de Zaguayo Además, se solicitan los apoyos económicos y técnicos accesibles para la reactivación del control de enfermedades infecciosas y de campañas o sanitarias que tienen además un efecto en la salud pública como es tuberculosis y brucelosis, etc. Para ello es importante que se dé la concordancia entre las normas sanitarias nacionales con las normas internacionales, revisión y actuación de nuestras normas El siguiente tema abordado fue el de asistencia técnica En este rubro se consideró la necesidad de contratar personal especializado para capacitar a los productores con la finalidad de que ellos puedan elaborar alimentos balanceados y dietas integrales aprovechando los insumos que se generan en esta región Respecto al tema relacionado con el seguro ganadero se considera por parte de los productores el de establecer un fondo de aseguramiento ganadero que además incluya un seguro de vida del productor Finalmente se discutió el tema postproducción pecuaria Este aspecto se refirió preferentemente a la industrialización de los productos primarios donde se solicita que se regulen las empresas que utilizan sustitutos de leche de igual manera una reducción en las cuotas de importación de leche en polvo y sus sedáneos Consideran imperante rescatar las infraestructuras ociosas destinadas al rubro pecuario como son algunos rastros inconclusos y centros de acopio por mencionar algunos Detener los incrementos de los combustibles fósiles como es diésel y gasolina y fomentar la energía alternativa para los equipos que la requieran en las unidades de producción pecuaria Es necesario establecer tanques fríos en aquellas regiones con accesos limitados para que el recurso lechero sea mantenido en condiciones que permitan una estabilidad de sus características naturales y a la vez mejorar las vías de comunicación para reducir los tiempos de traslado Por otro lado, es necesario contar con financiamientos preferenciales que permitan a los productores desarrollar eficazmente y eficazmente su actividad Esto lo hicimos pensando que se haga de una manera sencilla y que lo entiendan todos ustedes Tristemente estamos viendo que el patrimonio de nuestros abuelos, nuestros padres se nos está yendo de las manos Sentimos que el gobierno tiene una deuda con todos los productores México tiene una deuda con los productores del sector rural y esperamos que esta reforma nos veamos todos beneficiados Le pido a Dios que los ilumine para que esta situación cambie en el sector rural del país Por su atención, muchas gracias